Solo hago lo que me manda en los ojos. Porque recuerdo que hay un contador o algo que te dice, ah, tienes la misión esta completada y todo este rollo. Marco ya, hombre. ¿Ves esto? La puerta negra. El mejor modo de matar a un caramón es desde lejos. Un arquero y una buena ballesta. Solo tienes una ballesta. Más vale que los males antes de que se te acerquen. No, to wiem. Vamos a fusionar nuestro campamento con el más cercano para formar un gran ejército. Espero que no sea verdad. Yo no comparto la comida con nadie. Estoy de acuerdo, es una idea horrible. ¡Eh, eh! ¿Por qué no? ¡Golpeadle por los lados! ¡Golpeadle por los lados! ¡No! ¡No! No me importa matar a un majesté. Uy, como se me pilla. ¡No, no! ¡No! 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 ¡Todos a la vez! ¡Por la espalda! Ya está. Voy a pillar vida. Que hay por aquí. Cuanto más duro luchéis, más carnes de esclavos recibiréis. Has atraído la atención de una misteriosa criatura. Encuéntrala y descubre que sabe de ti. ¿Qué tipo de roedor merodea por las sombras? Algo de gran poder dejó su barca en él. Lo percibo. ¿Y percibes respuestas? Para ambos. Encontrémoslo. No debería ser arduo. Esas huellas no son de hombre, pero tampoco de bestia. Razón de más para investigar. ¡Muere, gusano! ¡Esto no me gusta! Perfecto. Cuchillar, interrogan, vamos. Cuidado. ¡Te ve! Ni los proscritos se merecen esto. Las cadenas del hombre siempre terminan en grilletes. Parece que esa criatura sabe trepar. Los esclavos de Yimu van huidos al fin. Si fuese mi campamento, habrían pagado el primer intento. Ya sé que ese tío tenía información, pero es que no podía evitar hacer eso. Aquí hay una flecha. Ah, no, abajo. Aquí hay. Tengo la sensación de que sabe más de él que yo mismo. ¿Cómo vas a ver un roedor nada sobre un espectro? Está conectado a mí de algún modo. Lo noto. ¿Una carretera? ¿Pimientos nuevos? Limítate a estar callado y acabado. Los orcos acabarán contigo. ¿Habéis oído ese ruido? El señor oscuro. Voy a probar una cosa. Ratas. Habrán sido ratas. ¿Seguro? Bueno, espero que tenga ruido. Bueno, murió alguien arriba. Todo lo que nos queda es trabajar como animales y morir en este lugar. Pues lo llevamos tan mal como dicen los orcos. No importa cuánto te humillen. Vale, nos falta ese y liberamos a esta gente. Debes estar orgulloso de él. C, ¿qué fue eso? No vaciles, corre a la libertad. Muchísimas gracias, extraño. Mira, aquí se podía... Las paredes no la detienen. El camino de tu criatura está lleno de peligros. Creo que se ha movido algo. Es un despojo que no vale ni para comer. Si lo coges, al fuego con él. Aquí no vale ni para cubrirme. A ver, no voy a coger la planta si no la necesito, obviamente. Prefiero dejarla... Por si la necesito. ¡Espera! ¡Huele a algo! ¡Agustarme! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién preferiría que no? Tu familia... Quizá el dolor sea lo que nos une. ¡Criatura malvada! ¡¿Qué quieres?! ¡Deprisa! ¡Se escapa! ¡No! 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 ¡No han seguido a los Caracorns hasta aquí! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Esa cobarde criatura acecha por aquí! Lo recordará mi tesoro. Nos ocuparemos. Sí, sí, sí. Debe ser nuestro. Debemos recuperarlo. Calma, calma mi tesoro. ¿Creías que me sorprenderías? ¡No! ¡No nos hagas daño! ¡Pregúntale por la olla que sabe! ¡Ay! ¡Amo Luminoso! Sí, lo conocemos. El amo Luminoso vino a nosotros. En sueños. ¿Tú me ves? ¡Suscríbete al criatura! El tesoro. Nos lo mostró. Nos mostró los tesoros del amo Luminoso. ¡No más, Mertijos! ¡Lo juramos! ¡Juramos, Uy! ¡Al amo Luminoso! ¡Lo guiaremos! ¡Hasta sus tesoros! ¡Caram! ¡Caram! ¡No confío en él! ¡Lo necesitamos! ¿No quieres saber quién soy? ¡Tú quieres saber quién eres! Es muy importante que... Punto de habilidad. Bien... No. ¡No, no, no! ¡Esto no! Para montar... ¡Ah! ¡Guay! Bueno, sí. Por algo hay que empezar, ¿no? No. La voy a comprar esta, ya que tiene una runa ya. Pero ya le había puesto... ¡Ah! ¿No le puse la runa? Sí, se supone que sí, ¿no? ¡Ah! Se la había puesto a la daga. ¡Cago en la leche! ¡Qué fallo, entonces! Pero bueno, no importa. A ver... Yo quiero el mapa. Mira un antiruco. Mira un antiruco. Sip. ¡A ver... ¡Ah! ¡Que no se escape el esclavo! Yo soy bañado este chaval Vale, quería... ¡Suscríbete al canal! Puede viajar rápido a las torres... Dijo mi casa, ¿eh? Lo pilláis, ¿no? Algunos lo pilláis. Es que cada vez que escucho mi casa, tío... No sé, desde aquella serie ya todo ha cambiado. Vale, resucito también. Impresente. Vamos a ver lo que hay por aquí. Vamos a pillar esto. Te apuesto un barril de drogo y medio esclavo a que no tienes agallas para destruir el capitán. No hay nada aquí, Mordor. Vale, sí, sí, sí. Clarísimo, ¿eh? Más claro agua. Vale, esta vez sí que le voy a dar los puntitos a la daga. Espera, salía que podía... No, solo me va a informar que puedo ponerle otra cosa. Voy a ver... Inscripciones de Ithildyn o Luna Estrella. Hechas de Mithril. Albergan recuerdos del pasado lejano. Su conocimiento puede ser veraz o engañoso. Tranquilo. Por favor, tienes que volver y rescatar a mis amigos. Han trabajado tanto que apenas se tienen. Vale, mira. ¿Qué es eso de que nos hemos dado otra cosa que sopa de araña? He oído que le han ordenado racionar la carne de esclavo. ¿Para qué? Si siempre hay más. Son como conejos. Creo que por aquí debería tener cuidado. He oído que tienen más guerreros. Fabuloso. Justo lo que necesitábamos. Más gusanos robándonos el... Algo se ha movido por ahí. Los alqueros son unos comandres. Eso dice Borbo. Nadie no sabe de lo que... Señor, la situación es muy confusa. ¿Cómo que confusa? Lo que veo es a los prisioneros escapar rumbo a las puertas, que parecen haberse abierto por arte de magia o sabotaje. ¡Arquero, salto! Señor... No malgastemos valiosas flechas con esa gente. Ya cumplieron su función. ¡Malditos sean! ¡Malditos! Me alegra perderlos de vista. Que se queden con todos esos cerdos en Mordor. Y dadle recuerdos al capitán de las puertas. Supongo que enviarme esta ganzúa ha sido algún tipo de broma. ¡Malditos! ¡Malditos!